Gloria a Jesús, bueno, hemos escuchado una hermosa palabra la verdad que los tiempos son malos y solamente en Cristo Jesús se encuentra la felicidad verdad, bendito sea Dios los que hemos sido alcanzados por su gracia, por su amor, por su misericordia y que estamos en el camino, estrecho, si pero ahí vamos despacito, hasta llegar a la meta así que les agradecemos también a los hermanitos de las redes sociales que están conectados con nosotros, han escuchado el mensaje de la palabra del Señor y también le hacemos el llamado a ustedes a permanecer en el camino del Señor, nunca desmayar porque pruebas van y pruebas vienen, pero el creyente se mantiene firme en cualquier lugar, recuerde Cristo pronto viene, de un momento a otro sonará la trompeta y la Biblia dice que seremos levantados y veremos a Cristo Jesús en las nubes solamente des en cuenta cuantas señales están pasando y las que también vendrán, si Dios tiene misericordia la humanidad entera está a punto de ver con sus ojos el acontecimiento más grande de todos los siglos que es el aparecimiento de nuestro Señor Jesucristo les hemos llamado a ustedes, el que no se ha entregado en los caminos del Señor le animamos a entregarse al camino del Señor y los que ya estamos, mantengámonos firmes creyéndole al Señor bendecimos la vida de nuestro hermano y pastor Víctor Manuel Morales Corleto ¿verdad? y también gracias hermano Israel también por venir, mi tío Loro también nuestro hermano, se me olvidó su nombre este hermano Moisés gracias por venir también tío Loro, también su esposa es tu hermano y todos, también mi tío José ¿verdad? vamos a orar para despedirnos ¿verdad? amén ¿hay un tiempo especial? bueno, sí sí, bueno, ah pues sí ah pues cantemos un especial gracias